Camino perdido a ciegas, la brújula da hacia el sur, el tiempo se pasa lento, lento el tiempo se me pasó. Superlitio es una de las bandas insignias del rock colombiano con casi 20 años de historia. Impulsados por el deseo de hacer una música propia, lograron construir una propuesta única que logra conciliar elementos propios de los ritmos tropicales que los rodearon en su natal Cali, con el rock alternativo y la electrónica. Entre 1997 y 2014, Superlitio ha lanzado seis álbumes de estudio y un DVD grabado en vivo, además de haber recibido múltiples reconocimientos a su trabajo, incluyendo una nominación al Latin Grammy por su trabajo Tripping Tropicana y varios premios a nivel nacional y regional en Latinoamérica. Su más reciente producción, Nocturna, que salió a la luz en mayo de 2014, presenta un sonido más melancólico y evocador, dejando ver la madurez musical de la banda. El cuarto sencillo del álbum es Sometido, cuyo videoclip fue lanzado en el mes de junio. Bueno, Sometido es el cuarto sencillo de nuestro disco más reciente, que se llama Nocturna, salió el año pasado. El video lo hizo Fernando López, un amigo con el que hemos hecho ya muchos videos e inclusive también un DVD, que se llamó Sesiones 1010. Es alguien con el que confiamos mucho en toda la parte gráfica, visual, audiovisual de la banda. El video trata como de retratar la banda en el ambiente más familiar, se nos hace que es simulando que está la banda tocando en vivo. Y tiene este montaje de luces y pantallas y después ya en la postproducción también a nivel visual tiene como una especie de psicodelia digital, si se le puede decir así, que nos llamó mucho la atención, que era algo que estábamos buscando en un video reciente de la banda, porque los de nosotros habían sido más también como historias o retratando sencillamente casi que de forma documental la banda tocando en vivo. Pero este era como un escenario planeado con una intención visual y gráfica bastante cargada. Y era lo que queríamos, quedamos muy contentos con el resultado, siempre confiando en Fernando. Y la canción es muy especial para la banda porque sentimos que es algo diferente de lo que habíamos hecho. Y aparte es la última canción que entró al disco, de hecho no estaba considerada para nada dentro del Nocturna, pero el productor que fue Tweety González, él quería escuchar algo más de lo que ya le habíamos mostrado en los demos y de lo que estábamos ensayando. La escuchó, le llamó mucho la atención y yo creo que también sintió lo mismo que nosotros, que era como una canción que era diferente y como que merecía estar en el disco. Y pues yo creo que el título lo dice todo, sometido y hay una frase del coro que dice Soy feliz sin una salida y sometido a ti. Creo que a todo mundo le ha tocado pasar casi que por encima de uno mismo, por amor o por quién sabe qué cosa más, pero la canción se refiere como a eso. Bueno, hay que decir también que el disco, en principio no empezamos a hacer el Nocturna, nosotros íbamos a hacer un volumen 2 del disco anterior, pero cuando empezamos a juntar ideas nuevas con algunas que ya estaban por ahí en los discos duros de los computadores hace años, empezó a surgir como un sonido y una temática que nos llamaba mucho la atención y que sentíamos que era diferente y era esto que si se quiere pensar o si se quiere deducir de esa forma puede ser como lo que inspira la noche, pero como bien estabas diciendo, para nosotros la noche solamente no inspiraba la rumba, sino que la noche también como concepto, es algo como inspirador e introspectivo, muy introspectivo. De ahí también viene todo el hilo conductor del disco. Entonces también las canciones que escogíamos para que estuvieran dentro del material posible del disco, tenían que llevar algo de eso, sonoramente o en la letra también. Entonces sí, es algo que se pensó, pero al principio empezamos haciendo otro disco, después revaluamos la idea y nos llamó mucho más la atención esto, porque también desde que empezamos nos gusta cambiar de disco a disco. Importante. Una última cosa, hay una amiga que siempre que va a Cali dice que ella siente igual que los caleños, tienen como una tristeza bailable que le llamaba mucho la atención y que ella sentía que nosotros más o menos lo habíamos traducido en el disco, eso también me sonó muy bien. Pues el disco, hemos ya tenido la oportunidad de tocarlo en varios festivales, diferentes partes de Colombia, ya lleva un tiempo por fuera, ya hay gente de otros países que ha tenido el chance de escucharlo. Creo que como nos ha pasado por suerte con cada aventura de un disco nuevo, logramos sumar gente que descubre a Superlitio como por primera vez. En este caso se ha acercado a mucha gente joven a través de estas canciones, como a seguir a la banda y a estar pendiente, y ahí como que hacen todo el descubrimiento de lo que habíamos hecho antes. Como bien decía Pipe, ahora también es un ejercicio cada disco como de no repetirnos. Creo que ese aventurarnos también la gente que nos descubre como que lo aprecia, en que cada disco estamos dispuestos a no hacer lo mismo, a no seguir la misma fórmula. Desde que empezamos la banda ese ha sido como un poco el credo interno de no hacer lo mismo todas las veces, de no tener las mismas canciones. Creo que ha sido muy útil y muy positivo en el sentido de que nos ha permitido explorar musicalmente muchas cosas que de pronto no nos hubiéramos aventurado si nos hubiéramos quedado tocando un solo género. Y creo que eso de alguna manera termina también siendo como el resultado de la imagen de lo que yo me imagino que la gente percibe que es Superlitio, que es como una banda bastante diversa musicalmente. Este disco simplemente cumple ese propósito una vez más y pues ojalá el que siga aportando lo mismo, pero una de las cosas notorias es que cada vez llegan a los shows gente más joven, eso sí es tepillarlo uno desde la tarima. Yo entré chiquito, yo entré en el colegio. Digamos que no nos propusimos estar donde estamos, simplemente hemos llegado por convicción y porque nos mueve la banda y nos mueve la música, nos mueve hacer lo que hacemos, nos mueve tocar en vivo, nos mueve… ese es como el motor, independiente ya de lo que ha pasado en nuestras vidas personales, unos se han casado, tienen perros. Sin embargo, siempre hemos buscado, como decía Pedro ahora, un cambio permanente, siempre hemos buscado no tener como un género o una firma. Y yo creo que esa búsqueda permanente también ha sido como ese motor. Digamos que hemos encontrado un sonido, ya uno puede decir esta canción es de Superlitio entre un montón de canciones que pueden ser de muchos géneros diferentes, pero ya hemos encontrado como esa forma de darnos a reconocer por lo que hacemos. Entonces, eso yo creo que ha sido como el gran logro, igual es un camino, es más el camino que llegar a algún lado, no creo que nos hayamos propuesto llegar a algún lado todavía, sino que el mismo camino nos ha dictado como qué hacer. Soy a ti la luna perdida, vas por mí. La producción de Nocturna es suba a cargo del argentino Twiri González, conocido por su trabajo junto a Soda Stereo, Cerati, Fito Páez y Shakira, entre otros, con quien el grupo caleño había tenido la oportunidad de grabar su mítico Trippin Tropicana, diez años atrás. Para mí es muy divertido venir a verlos a ellos en un lugar donde más cómodos están, que ya lo tienen muy curtido, como decimos nosotros, muy experimentado. Y eso hace que trabajemos muy rápido y que las ideas se plasmen muy rápidamente. ¿Sabes, Tweety? Digamos, en sus momentos que no ha sido productor, siempre ha sido como una persona de confianza muy cercana a la banda, entonces él nos ha visto en momentos duros, en momentos de peleas contractuales, en una cantidad de cosas, y siempre ha estado ahí como para prestar su apoyo, su opinión y su consejo. Creo que este disco tuvo algo muy bonito y es que de alguna manera fue como un volvernos a encontrar un poco sin presiones, sin ninguna obligación de hacer un disco de cierta manera. Y él vino y disfrutó mucho de eso, tan es así que decía que era como viendo un poco a niños, que él vio a un chiquito ya como adultos haciendo su vaina y como que él disfrutaba eso, sentarse y vernos hacer nuestra vaina. Obviamente participaba mucho y se sentaba en esos momentos que nos paraba y nos quitaba y él hacía su cosa, pero era también como una especie de reencuentro familiar un poco y creo que de alguna manera eso para nosotros también era muy necesario porque a veces uno en el hacer discos solos y en el lidiar con la carrera solo siempre es bueno que llegue alguien y como que le da a uno el empujoncito, la palmadita en la espalda y creo que Tweetie siempre ha sido eso como para nosotros, como un gurú que está ahí al lado como tirando buena onda y en este disco pues obviamente se hace sentir bastante. Para mí las partes más difíciles de hacer el disco, quizás un poco traumática, es como ese seleccionar canciones, porque uno pues obviamente quiere que el disco tenga una idea y una línea y un concepto, pero uno también quiere que eso quede muy bien representado, entonces uno pelea por ciertas canciones que siente que son las más fuertes, pero obviamente es un proceso democrático, entonces yo espero que a ellos les gusten las mismas que a mí me gustan, entonces esa parte para mí es como de las hartas de hacer el disco. Las más divertidas pues no sé, grabarlo puntualmente es como la parte que más disfruto. Para mí siempre el proceso de hacer letras es complicado porque toca como hurgar mucho también en uno mismo y a veces también mostrarle, tratar de que eso que uno hurga en uno mismo, también los demás se sientan identificados con eso que se está diciendo, entonces también es un proceso que es delicado, diría yo. Lo mismo, yo creo que grabar y escuchar lo que salió de una idea, porque las canciones por más que uno las pueda tocar son ideas y ver esa idea, irse materializando en el estudio para mí también es como lo mejor. De pronto es difícil a veces escoger en qué forma abordar una canción, si hacerla más electrónica o más hacia las raíces tuyas o hacer un reggae o… De pronto a veces eso es complicado y hay que tratar diferentes formas de abordar la canción antes de encontrarle como el tiro, pero igual es divertido. Nunca lo hemos sentido como un trabajo, yo creo que la responsabilidad pesa más por nosotros mismos en querer hacer algo mejor que lo que habíamos hecho la vez anterior, entonces como salir un poco de la sombra de cada disco y poder salir a una etapa nueva, eso es un reto en sí, ¿me entiendes? Su versatilidad los ha llevado a explorar diferentes sonidos sin hacerlos perder su esencia, pues tienen como principio la diversidad, la creación constante que no los haga repetirse, es por eso que no descartan la posibilidad de futuras colaboraciones con otros músicos y productores. De hecho, hemos hecho algunas que han sido soñadas porque son amigos con los que nos gusta trabajar, Tostado de Chucky Town, Cantó en el Calido Sound, Tweety ha tocado en algunas canciones sintes, Mauro Castillo toca trombón en una versión en vivo de Perro Come Perro, digamos que por ese lado hemos disfrutado de tener esas oportunidades, soñadas hay muchas porque a veces son vocales pero otras veces también son musicales, es como que alguien entre en ese mundo musical nuestro y nos de como un vuelco, ¿si me entiendes? y ahí desde todo, desde productores hasta músicos, ahorita veníamos hablando con Pipe de sería chévere caerle a Daniel Lanua a la casa y que transformar una canción de Superlitio, pero pues son como sueños, pero digamos de los artistas nacionales, si nos gustaría mucho y hay muchos artistas en Cali como a los que les tenemos un poco de interés de que de pronto se sienten un día a hacer alguna canción con nosotros, entre ellos Hugo Candelario, Bahía, o sea, hay muchos, la lista es larga, no sé cuánto tiempo tenemos. Yo también, si de las vocales, últimamente siempre he querido hacer uno con Draco Rosa, que además lo hemos tenido cerca muchas veces en nuestra carrera, hemos tocado con él, pero nunca se nos ha ocurrido decirle, como que, pero eso es algo que últimamente me gustaría. Lo de los featuring y eso es más lo que tú dices, es compartir públicos y es compartir como la, digamos que el espacio en el estudio con alguien que no estás ahí normalmente, llevamos poco más de 15 años trabajando los mismos, entonces cuando hay alguien nuevo es raro. Con la 33 tenemos un proyecto chévere en colación y nada, de acá de Colombia hay muchísimas voces de cantadoras y de gente bien chévere, que estaría chévere mostrarle como a la gente en otro ámbito, en otro estilo de música, pero pues falta ver con quién haríamos cosas. Personalmente, desde que empezamos hasta ahora, hemos visto crecer al público colombiano un montón, un montón, hacia las bandas colombianas y creo que sí, una vez les gusta de verdad, de corazón, lo que hace cualquier banda nacional, llámese como se llame, creo que son muy fieles, son seguidores, son activos, pero llegar a ese nivel con el público colombiano es muy difícil, creo que el público colombiano, digamos si comparamos cuando Superlitro empezó hace poco más de 15 años, hasta ahora creo que sí ha crecido, sobre todo creo que para las bandas algunas que empezaron con nosotros y todavía están activas, creció un montón, un montón y creo que sí es un público que puede ser activo, que puede consumir, como suena la palabra, consumir música nacional de bandas colombianas, pero creo que para llegar ahí es difícil, no ha sido fácil para nosotros y creo que para ninguna de las bandas que tienen un follow up grande en Colombia o al menos considerable, creo que ha sido algo de años, algo de estar constantemente trabajando, constantemente mostrando música, invirtiendo en giras, hacer todo este tipo de cosas solos, creo que también creo que es lo más complicado, pero creo que si uno es persistente y cree en su trabajo y digamos que cuenta con apoyo para poderlo hacer durante algunos años, creo que el público empieza a responder de esa forma, creo que Colombia sí lo tiene, el público lo tiene, pero no es un público fácil de traer hacia este lado, hay que luchar por eso. Pues, sabes, yo lo resumo mucho en Cali, porque Cali nos marcó a nosotros mucho de chiquitos, nos, así como escuchábamos rock y cosas muy alternativas, americanas y gringas, o sea, cosas que podían ir desde Chemical Brothers hasta Blur, Chili Peppers, una cantidad de cosas y eso era como una cosa muy underground en Cali, también coexistíamos con la Cali, pues que todo el mundo conoce de la salsa, de la música tropical y creo que eso finalmente nos dio a nosotros como una visión de que hacer música podía ser tan libre como mezclar esos estilos y de alguna manera, como te decíamos al principio, ese es el credo, nunca repetirnos, no casarnos con un género, porque la ciudad nos marcó tremendamente así. Sí, tal vez no somos los que cantan Mi Valle del Cauca, Sebastián de Belalcázar, El Río, sí, me entiendes, o todo titicó, titicó, pero en esencia una banda como nosotros está muy marcada por esa ciudad, sí, me entiendes, y termina saliendo a veces en la letra, a veces en el sonido, a veces en una imagen, a veces en como tocamos ciertas cosas, porque pues no somos ni los más diestros para todos los géneros, entonces creo que eso podría ser como un resumen importante de lo que nos identifica como Super Lich. Y estamos hablando sobre unos proyectos, inclusive de sacar algo nuevo fuera del Nocturna, no estamos seguros todavía si de canciones la 2B que están ahí, pero que no hemos grabado y la gente no las conoce, de pronto no dejarlas perder o hacer algo totalmente nuevo, que también nos está llamando mucho la atención, pero no un disco sino como sacar una canción y como probarnos a nosotros mismos también, hablaba con Pedro ahora como buscar aliarnos con personajes que de pronto no conocen ni siquiera muy bien lo que nosotros hacemos y sentir como ese input de ellos en lo que hacen, qué le hace a nuestra música, o sea ya tenemos como ideas de proyectos que queremos llevar a cabo, creo que es algo que nos interesa más el resultado artístico que lo demás, si me entiendes, estamos hablando mucho de eso ahora, creo que es algo que vamos a perseguir, ojalá después de acabar esta gira por Colombia, yo creo que vamos a perseguir ese tipo de proyectos. Entre 1997 y 2014, Superlitio ha lanzado 6 álbumes de estudio y un DVD grabado en vivo, además de haber recibido múltiples reconocimientos a su trabajo, incluyendo una nominación al Latin Grammy por su trabajo Tripping Tropicana y varios premios a nivel nacional y regional en Latinoamérica. Su más reciente producción, Nocturna, que salió a la luz en mayo de 2014, presenta un sonido más melancólico y evocador, dejando ver la madurez musical de la banda. El montaje de luces y pantallas y después ya en la postproducción también a nivel visual tiene como una especie de psicodelia digital, si se le puede decir así, que nos llamó mucho la atención, que era algo que estábamos buscando en un video reciente de la banda, porque los otros habían sido más también como historias, o retratando sencillamente casi que de forma documental la banda, tocando en vivo, pero este era como un escenario planeado, con una intención visual y gráfica bastante cargada. Y era lo que queríamos, quedamos muy contentos con el resultado, siempre confiando en Fernando. Y la canción es muy especial para la banda porque sentimos que es algo diferente de lo que habíamos hecho. Y aparte es la última canción que no. Super Litio es una de las bandas insignias del rock colombiano con casi 20 años de historia. Impulsados por el deseo de hacer una música propia, lograron construir una propuesta única que logra conciliar elementos propios de los ritmos tropicales que los rodearon en su natal Cali, con el rock alternativo y la lectura. Entró al disco, de hecho no estaba considerada para nada dentro del Nocturna, pero el productor que fue Tweetie González, él quería escuchar algo más de lo que ya le habíamos mostrado en los demos y de lo que estábamos ensayando, la escuchó, le llamó mucho la atención, y yo creo que también sintió lo mismo que nosotros, que era como una canción que era diferente y como que merecía estar en el disco. Y pues yo creo que el título lo dice todo, ¿no? Sometido, y hay una frase del coro que dice Soy feliz sin una salida y sometido a ti. Creo que a todo mundo le ha tocado pasar casi que por encima de uno mismo, por amor o por... Cuarto sencillo del álbum es Sometido, cuyo videoclip fue lanzado en el mes de julio. Bueno, Sometido es el cuarto sencillo de nuestro disco más reciente, que se llama Nocturna, salió el año pasado. El video lo hizo Fernando López, un amigo con el que hemos hecho ya muchos videos, e inclusive también un DVD, que se llamó Sesiones 1010. Es alguien con el que confiamos mucho en toda la parte gráfica, visual, audiovisual de la banda. El video trata como de retratar la banda en el ambiente, digamos, más familiar. Se nos hace que es simulando que está la banda tocando en vivo, ¿no? Y tiene este...